A respecto, y antes de dar la palabra al representante a cargo del informe de comisión, quiero agradecer la labor de artistas autoconvocadas cuyo tarifario en vigencia rige los monumentos de este Congreso de Tres Sesiones Extraordinarias. Una pulsa, por favor. Muchas gracias. Invito a todos y todas a escuchar atentamente en cada Parlamento para elaborar las preguntas y comentarios que podrán compartir, levantando la mano, se les asignará la palabra con mi persona o de mí misma, al final de las alocuciones ya programadas de la y los jefes de bloque, Emilia Casiva, Gabriel Chayle, Alberto Goldenstein, Carlos Huffman y Mario Scorsese. Les recuerdo que el tiempo asignado a cada alocución es de 7 minutos, con un máximo de tolerancia de 9 minutos 30 segundos. Muchas gracias a todos y a todas. Tiene la palabra el representante Mario Scorsese para presentar el informe de comisión. Bueno, muchas gracias Presidenta, paso a leerles el informe sobre esto que llamamos un nuevo trato. Postular que un artista es un trabajador con obligaciones y derechos específicos, cuya actividad requiere de nuevas regulaciones, mecanismos de control y un marco jurídico propio para reglamentar sus tareas, supo ser el clima de opinión dominante. Pero en la práctica, y a pesar de tanto consenso discursivo, hoy el artista sigue siendo un trabajador informal. Esto no debería ser algo extraordinario, considerando que el 50% de la actividad económica del país es informal. Sin embargo, en los últimos años se ha amplificado la incertidumbre de la voz pública que enfatiza especialmente la naturaleza laboral del artista. De esa manera, han proliferado iniciativas, proyectos, agrupaciones y políticas públicas orientadas a establecer lo que en este informe denominamos un nuevo trato, es decir, una nueva relación entre el arte y el trabajo. El horizonte cultural en el que nos encontramos está atravesado por la pandemia, que afectó seriamente uno de los rasgos más importantes del mercado del arte, la sociabilidad. Vimos una fuerte retracción de la presencialidad que puso en jaque nuestra actividad. Se cancelaron ferias y se postergaron exhibiciones. Por otra parte, emergieron emprendimientos novedosos, como las muestras en las veredas y en los balcones. El escenario también propició el desarrollo y la innovación con dispositivos digitales. Reliferaron los programas públicos, los talleres y las charlas gestionadas en plataformas o redes sociales. El arte NFT ganó protagonismo y tuvimos políticas públicas para el sostenimiento del trabajo de un sector, como becas para artistas con un monto equivalente a dos ingresos familiares de emergencia. Hubo paros articulados a través de la plataforma de Instagram y surgieron numerosas agrupaciones que pusieron de manifiesto la necesidad de discutir el rol del artista como un trabajador. En principio, plantear esta relación tiene múltiples puntos conflictivos que sería mejor no desatender. Por un lado, hay cierto componente misterioso en el arte que dificulta constantemente la precisión de las definiciones. Y por otra parte, lo que entendemos por trabajo hoy parece estar bastante charlado de la mano de las economías de plataformas y propuestas como la del salario universal. Claro que estas discusiones sobre la relación o ausencia de relación entre el arte y el trabajo quizás no sea algo tan nuevo. Con una lectura rápida de autores clásicos como Platón o Marx podemos observar que la complejidad de estas cuestiones fue planteada hace tiempo. Revisando los antiguos textos platónicos encontramos la popular idea del artista como un copión que debería ser expulsado de la república. Este discurso parece coincidir bastante con el de los espectadores ajenos a lo que conocemos como el mercado del arte contemporáneo. Para quienes la actividad parece estar recubierta por un velo de sospechas conspiranoicas que distorsiona todo lo que sucede y difícilmente estén dispuestos a aceptar de una manera, de buena manera, que aquello que perciben como degeneraciones corruptas producidas por gente copiona sea considerado como una actividad laboral común y corriente al igual que la de un zapatero o un técnico en computadoras. Pensemos, por ejemplo, en el youtuber fascista que cuestionó las obras realizadas por Fátima Pesci como un claro ejemplo de esa visión. Por otra parte una lectura más heterodoxa de Platón nos regala la imagen del demiurgo alguien que agarra los materiales ya existentes en el cosmos y los mezcla para darle nuevas formas una figura que parece mucho más interesante para pensar lo que hacemos los artistas como por ejemplo en el caso de Fátima componer una escena que vincula el anime con el imaginario peronista. Por otra parte y para sorpresa de cualquier marxista ortodoxo aquí presente también podríamos señalar en relación a este debate que si leemos con algo de imaginación los apuntes de Marx se podrían poner en cuestionamiento todos los planteos estéticos y sociológicos que reducen el arte meramente a sus aspectos económicos o materiales. Es que al parecer Marx no estaba tan convencido como los actuales marxistas de que el artista fuera un trabajador igual que un zapatero sino que para él la actividad artística se trataría de una superestructura no supeditada a la base económica. Pero más allá de esto tengamos presentes que la pretensión de resolver los problemas filosóficos que el arte y el trabajo nos plantean es algo que excede los objetivos específicos de esta sesión que no se trata tanto de indagar sobre lo acertado o desacertado de esas ideas sino que en todo caso estos planteos teóricos deben ser entendidos como parte de un camino más importante que estamos transitando un camino repleto de monotributistas que se debaten entre facturar bienes y servicios emprendedores emprendedores que se la rebuscan para construir infraestructura en zonas de relativa fragilidad institucional de galeristas dispuestos a invertir su capital originario de mercancías extrañas y fundamentalmente de artistas y en este punto simplificando algunos de los debates que intentaron elaborar tipologías para poder describir lo que aparentan ser diferentes relaciones entre el arte y el trabajo encontramos a las populares figuras del artista profesional y el artista de domingo categorías complejas para hablar de personas con formaciones muy heterogéneas cuyo derecho a ejercer la profesión en el caso que sea una profesión no está regido por una restricción impuesta sobre sus competencias y cuyas tareas no pueden ser racionalizadas por un conjunto de reglas estables pasibles de regulación porque suelen incluir prácticas críticas con desobediencia frente a los protocolos instrumentales y las convenciones epistemológicas de la época pero esa indeterminación profesional quizás no sea algo tan negativo como pensamos entre otras cosas es una de las causas por las que afortunadamente todavía no se requiere una habilitación específica para ser artista son muchas las cuestiones que parecen dejar inadvertidas estas categorías y quizás podríamos pensar si nos sentimos cómodos con la figura del artista profesional entendido como un mero productor de bienes y servicios para el sostenimiento del estatus quo o con la miopía y la versión al riesgo de alguien que no tiene más pretensiones que un jovista en este punto podríamos atrevernos a pensar nuevas categorías que quizás no sean tan nuevas como pensamos como por ejemplo el artista de mi uno propuesto por Platón que sería alguien que no se limita a producir en sus momentos de ocio dominical y un mero productor técnico de artefactos semióticos sino el encargado de mezclar las cosas que el cosmos nos ofrece para tratar de organizarlas de otra manera quizás solo en esa dirección podríamos encontrar alguna conexión entre el artista y el resto de las personas que de alguna manera le dan forma al mundo con su trabajo muchas gracias muchas gracias representante tiene la palabra el parlamentario Gabriel Chayner hola ¿se escucha? hola hola bueno gracias ¿se escucha? faltaría un poco de iluminación hola hola bueno gracias presidenta por la invitación para poder participar de este parlamento yo soy un poco lento para hablar pero tres grados siete minutos me había invitado la presidenta para poder hablar sobre el artista como emprendedor y estuve pensando bastante tiempo en qué significaba eso o qué implicaba un poco esa situación ¿no? entonces me tomó mucho tiempo pensar y contarle a la presidenta más o menos los puntos de lo que quería desarrollar que no sé si lo voy a seguir al pie de la letra pero básicamente lo que estuve pensando en estos días es si realmente un artista no es un emprendedor ¿no? ¿acaso un artista no es un emprendedor? porque es como bastante obvia ¿no? la pregunta un emprendedor me parece que sale que emprende y en ese en esa situación de emprender se encuentra con nosotros con una fuera que le permite continuar o detenerse ¿no? que claramente es el contexto entonces me puse a pensar en un montón de situaciones que tienen que ver con con los miedos ¿no? con los miedos que implican el hecho de ser artista enfrentarse a a lo que conocemos como el mundillo del arte tanto acá como en cualquier parte del mundo ¿no? y creo que eso es algo que yo tengo una fascinación por la vanguardia y por pensar el arte en función de la ruptura ¿no? y también pensar que hubo momentos en la historia del arte donde no se avanzó en base a ningún tipo de ruptura sino que simplemente los artistas eran los lameculos del poder ¿no? todos los sabemos y entonces me pregunto si realmente nosotros no estaremos en un momento parecido es algo que todo el tiempo pienso y que si realmente el emprendimiento que cada uno desarrolla con su trabajo finalmente se termina transformando como que no se no se levanta ¿no? y eso genera frustración y la frustración genera más miedo y el miedo genera desconfianza y la desconfianza genera inseguridad sobre lo que uno hace ¿no? entonces pienso también en el talento ¿no? en eso que llamamos talento y las capacidades y las oportunidades ¿no? porque claramente cuando uno piensa en una oportunidad siempre piensa en una institución ¿no? el premio tal la institución tal la computadora tal la persona que me señala el lobby acá el brindis acá mi carpeta mi pdf claro que es algo bastante habitual y común de nosotros ¿no? y el otro día estaba con Santiago de Finustay y estábamos hablando un poco de eso si nosotros realmente no nos debemos simplemente al medio o sea ¿qué haríamos nosotros si no te hubiésemos medio alrededor cuáles serían se supone que nosotros creo que tenemos como capacidad creativa ¿no? si eso no existiese tal vez es una estupidez pensar de esa manera pero ¿qué me ponía a pensar? ¿no? como que estuvimos tan cerca de una situación muy apocalíptica en donde no había los lugares que nosotros nos hacían sentir cómodos no es como de repente se nos sacaba el living de la casa ¿no? o que la casa está en obra entonces ¿qué hace uno cuando eso está ausente? ¿y qué emprende si en realidad todo eso que uno está acostumbrado desaparece? y entonces pensaba como en toda la historia del arte ¿no? y en los momentos diferentes que hubo porque nosotros tenemos teorías sobre lo que pasó antes de la en la prehistoria ¿no? pero no sabemos a ciencia cierta qué qué pasaba realmente y de qué manera se conectaban estas personas con eso que encontramos en las cuevas en retos arqueológicos ¿no? yo pienso que esa pulsión creativa existe por fuera incluso de nosotros la humanidad avanza con tecnologías y con un montón de emprendimientos que van dándole nuevo sentido a las cosas ¿no? a la forma y van modificando la forma de vivir de nosotros entonces cuando pensaba esto me pareció un poco frustrante también pensarlo ¿no? porque porque me daba cuenta que al final me lo llevaba a metáfora y pareciera que somos como alumnos bien comportados que llevamos la manzana a la escuela ¿no? no digo que todo pero es como una que es siempre que se repite que se para hay que construir un muro bastante invisible porque no hay ningún tipo de conexión con ninguna otra disciplina y no me refiero solamente a las artes visuales y yo pienso que también todos los movimientos que pasaron a partir de de la pandemia y más como que nos hicieron pensar un poco en estas cosas ¿no? nos hicieron pensar en en que quizás podemos hacer otras cosas ocupar otros lugares ¿no? yo me acuerdo cuando trabajaba con Mercedes Viegas que es la directora de la cultura de la Casa Tecumán y ella insistía sobre que los artistas den clase de Tecumán y yo decía que pesaba y después cuando fui a dar clase me encontré con una situación tremenda no es que me gustaba dar clase pero había algo muy rico en ese lugar ¿no? que tenía que ver con encontrarme con otra con otro muro digamos ¿no? que implicaba generar otras nuevas herramientas para poder treparlo y me parece que eso es el emprendimiento ¿no? la situación emprendedora porque si no es como que de repente nos encontramos salvaguardando salvaguardando un nicho que solamente es el festejo de unos pocos y bueno tal vez a muchos divierte esa situación pero también es aburrida con el tiempo y creo que lo interesante de ser artista también es pasarla bien no solo de ser artista sino de vivir ¿no? y también pensaba en una cosa también que por ahí la decía Mario y que la pensábamos con Andrey que está por ahí y decíamos como que toda esta situación de pensarnos como artistas trabajadores frente al Estado frente a la institución sobre todo frente al Estado ¿no? bueno pero no sé lo que le damos al Estado si todo el tiempo construimos nichos pequeñitos que son tipo esto ¿no? ocho minutos disculpe perdón y entonces nada me quedaba pensando como en esas cosas ¿no? si realmente toda la situación de de del del contexto me estaba afectando a toda la idea emprendedora que realmente debería existir en nuestra práctica ¿no? y para terminar les quiero mandar el saludo a la obra que ganó el premio en obra pero ¿cómo estará? eso muchas gracias representante Jaira voy a interesar voy a interesar si no les resulta representante Goldenstein puedo interesar con la representante Casiva representante Casiva estaría lista bueno tiene la palabra la parlamentaria Emilia Casiva bueno muchas gracias presidenta ¿se escuchó? sí buenas tardes presidenta buenas tardes compañeras estamos hoy aquí reunidas viviendo un tiempo particular que nos exige forjar una otra para intentarnos les pido que primero priorizamos el drama o mejor dicho la dramaturgia del caso porque dramatizar es exagerar el sentido compañera y nosotras sabemos muy bien de qué se trata convertirnos en la imagen y el espectáculo de la exageración llevamos encima el encanto y el tormento de la condición exagerada esa imagen que el mundo hizo de nosotras y con la que nosotras nos hicimos en el mundo alimenta nuestra materia psíquica y nuestra voluntad plástica pero no quiero derivar compañeras pero mucho menos al comienzo porque pienso que tengo algo para decirles aunque no me salga a decirlo si no exagero solo quiero hacer esta petición de principio compañera y presidenta dramaticemos para entendernos y servirnos de la forma hasta convertirla en el colmo de su sentido entonces lo primero que quería decir se refiere a la época que nos toca la hora a la que debemos hacer frente se sitúa nos dicen en el después de parece que estaríamos viviendo compañeras el después de la profesionalización del arte habiendo atravesado ya las disputas entre arte y profesión ya sea porque el arte habría o cedido o desistido o resistido a profesionalizarse y esa sería una de las condiciones que definen la pista sobre la cual bailan nuestras prácticas hoy una pista compañeras que no solo es un campo sociológico con sus fichitas no solo es una definición epistemológica sobre lo que pensamos que el arte es o que podría llegar a ser o un paisaje semiótico donde se mueven los insignificantes no, no, no este presente al que algunos llaman post profesional esta pista es también un espacio para la invención y aquí lo que nos compete y que decía el compañero recién porque aquí es donde empieza el trabajo artístico cuando nos corremos del diagnóstico pelado y nos preparamos para realizar un salto enunciativo y matérico es decir cuando nos disponemos a inventar es todo lo que tenemos y no es poco compañera por eso no quiero repetir lo obvio no quiero volver a decir que el mandato o las expectativas de profesionalización del arte no se han cumplido ni de forma extendida ni de manera homogénea y mucho menos dictativa pongamos por caso a lo largo del país pero tampoco da estudiar la distancia o mejor dicho el desvío que separa unos tiempos y unos territorios de otros en relación a este presente Presidenta el desvío entre quienes fueron a la fiesta quienes no llegaron y quienes saben que nunca existió creo que debemos vivir nuestro desvío con más pericia compañeras pero les pido disculpas porque vuelvo a derivar y quiero llegar al punto igual ahora que me acuerdo Úrsula Caleguín decía que todo bien con lo recto pero que ella era más bien retorcida porque además la sintaxis corta y clara es demasiado broma y también decía que Hemingway hubiera preferido caerse muerto a tener tantas sintaxis es que derivar es llenarse de sintaxis compañeras de cláusulas subordinadas y de referencias confusas y eso es lo que hacemos nosotras exagerar dramatizar la contradicción desviarnos y tener una sintaxis larga y reforcida entonces bueno estamos hablando de invención de forma y de figura es decir de figuras de artista y de formas de arte porque adoptar un perfil de artista en el sentido en que eso puede ser interesante es inventar una hipótesis sobre el arte y llevarla hasta sus últimas consecuencias eso no significa pedirle al arte que dé más de lo que puede dar sino pedirle más a nuestras hipótesis entonces una vez decretada y certificada la defunción del artista profesional no podemos simplemente volver para atrás y atrincherarnos porque la verdadera discusión presidenta no pasa aquí por la profesionalización sino por el trabajo compañeras ser trabajadora y ser profesional no son la misma cosa no caigamos en esa trampa en primer lugar porque el profesional es el empresario de sí mismo y la trabajadora solo existe en relación con otra el trabajo es eso compañeras es una forma de darnos al vínculo con las otras pero hay otra cuestión fundamental vertebral diría y es que si las artistas son trabajadoras lo son de una clase bastante peculiar la peculiaridad de su caso es decir la particularidad del trabajo artístico perdón no tiene que ver ni con la producción intangible ni con el trabajo cognitivo ni con el capital creativo que no nos venden tanto por líneas compañeras esas adjudicaciones en la discusión que nos concierne son mero decoradas la peculiaridad del trabajo artístico tiene que ver con otras cuestiones cuestiones mucho más fundamentales y es que las artistas producen valor al mismo tiempo que intervienen en el modo de producción de ese valor abriéndolo de cuajo y es la dialéctica entre el arte y el trabajo la que nos permite compañeras entender que producción de valor y producción de ganancia no son la misma cosa y que ser trabajadoras no implica responder a la lógica del rédito y del capital sino precisamente rajar entonces caer en la obligación de responder si el arte es productivo o improductivo es caer en la trampa que nos prendieron ellos compañeras por eso propongo que inventemos otra hipótesis provisoria y sin garantías pero lleva hasta sus últimas consecuencias la hipótesis de una vertiente poética que nos permite desubicar las dimensiones sensibles del arte y del trabajo esta vertiente poética no implicaría liberar al arte de su magia exponiendo el trabajo que sostiene el subor artístico ni tampoco implicaría exhibir las condiciones de producción que aseguran la ilusión artística no, no, no no se trata de esto o no solamente lo que tenemos que rescatar para nosotras por un rato compañeras y digo rescatar porque es algo que no viene solamente del futuro es una vertiente poética que como dice Diana Eisenberg puede sostener la certeza de que algo que no se juntaba se puede juntar eso en el caso del que estamos hablando hoy sería una vertiente poética que pueda por ejemplo figurarse y figurar la ingenuidad la locura y el amor por lo inútil que son constitutivos a la experiencia del trabajo porque una cosa es la fuerza la fuerza de trabajo y otra cosa es trabajar a la fuerza compañeras yo sé que persiste el temor o la incomodidad a que la sensibilidad artística sea capturada por la noción del trabajo que cuando el tema es el trabajo y el arte rara vez la gente se pone contenta por lo general más bien se enoja patea gocifera o directamente se aburra yo sé que parece que la fantasía de suponer que la conexión entre los significantes arte-trabajo tiene la ecuación de un color pago prosaico o tanqueoso que el trabajo carga sobre los hombros con la moral del sacrificio con la estética de la vocación con el martirologio del laburante sin embargo si prestásemos más atención a la dimensión imaginar del trabajo yo les puedo asegurar compañeras que vamos a presenciar ahí los mayores despropósitos lanzados a la nada trabajando he visto mucha más insensatez que va a agonizar pongamos por caso trabajando en la administración pública es así compañeras yo no he visto más gratuidad lirismo y sin sentido que en el núcleo de cualquier edificio ministerial de la República Argentina Federico Manuel Pedro Altebramos tiene una obra que se llama Misterio de Economía y que nos habla precisamente de eso del misterio contenido en la médula de los departamentos ejecutivos de nuestro país y es que un ministerio presidenta ¿no es acaso un lugar indesentrable? ¿un ministerio no es en sí mismo un animal salvaje? ¿una sustancia esotérica? ¿un espacio que funciona precisamente de resistirse a ser de todo apresable por la lógica instrumental? entonces para cerrar lo que me encantaría hacer compañeras es traer para nuestro lado al gemelo maldito del ministerio que es por supuesto el sindicato y desatar su imaginación porque el sindicato por un lado es el núcleo de la organización colectiva entonces yo me pregunto pelear juntas asociarnos ¿no es lo más amiguero que viene? ¿no es casi del orden del capricho de la afición del apego con lo imposible y con lo loco sostener la bolsa de gatas que somos? y en ese sentido ¿algo más ingenuo que la identidad de la trabajadora? pero tampoco me quiero olvidar que un sindicato es también el núcleo de la traición su médula y su sustancia un sindicato también es eso ese lugar y no va que el trabajo del arte su potencia es justamente presidente traicionado el trabajo del arte es traicionar traicionar las formas traicionar la historia traicionar las identidades que nos fueron asignadas el estilo será el modo en que esa traición se cometa cada vez no hablamos de tendencias hablamos del estilo que puede cobrar una traición organizada podríamos decirlo así después de desmaterializar nosotras traicionamos pienso entonces en un artista que no sea ni diletante ni lumpen ni regional ni proletaria sino una traidora ya cierro 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 pienso en una traidora pero conjugada en plural presidenta me imagino que los lugares por donde se mueve esa artista son el sindicato el ministerio y la guarida y que en esos lugares oscuros en esos sucuchos va trabajando las formas de esta traición planeada entre varias lo que quiero decir es que el trabajo como el arte no es edificante el trabajo como el arte es lo más inmoral que existe muchas gracias compañeras tiene la palabra el representante Alberto Goldenstein hola bueno muchas gracias presidenta bueno voy a hacer voy a pedir disculpas ante todo porque voy a ser bastante autoreferencial pero bueno frente a a la propuesta no me quedo más que pensar en como me autopercibo y a partir de ahí ver si algo puede quedar en claro relacionado a los temas propuestos ante todo diría que soy fotógrafo primero por formación y segundo por dos datos uno mi fascinación por las apariencias y el impulso por registrarlos y dos me doy cuenta que soy fotógrafo cuando las personas que ven mi fotografía dicen ¿qué foto? me siento causado por un impulso y por sentirme instalado en el corazón de algo que no termino de conocer el mío es básicamente un estado de duda bastante estable soy artista por la naturaleza de mi práctica más que por elección profesional esta condición es también fruto de mi propia deriva que me fue depositando en el mundo del arte por identificación de sus intereses y el amor por mis amigas artistas una experiencia de encandilamiento frente al mundo en la que el arte es la única explicación posible la condición de artista la siento como un lugar más que un ser alguien me decía hablando un poco de esto me hacía la analogía con la idea de padre me decía padre no es algo que se es padre es un lugar al que te pone un hijo y un poco la condición de artista la siento parecida me gusta oscilar entre el arte y el no arte ambigüedad que la fotografía como medio favorece me interesa lo vernáculo transitar por donde transitaron todos citar y también fallar me gusta hacer fotos que es lo que hace todo el mundo me gusta aparecerme y me gusta diferenciar y me gusta pensar en esa diferencia el arte sería para mí como un borde como una aspiración o bien como la explicación posible de una imagen inútil en mi obra también está cercano ese cruce algo que está al borde de no ser o de ser varias cosas a la vez algunas contradictorias pensando en lo profesional lo profesional para mí deriva de poner toda esta experiencia en contexto y enviado no como práctica expresiva sino más bien como materia de investigación en ese sentido me interesa la relación de mi práctica con las demás prácticas del arte contemporáneo y con la historia de la fotografía a la vez mi obra es internacionalista en el sentido de que se nutre del mundo de la cultura y parte de una mirada existencial y metafísica son esos mis diálogos internos y también son mis mesas de trabajo una de esas mesas fue el proyecto curatorial de la fotogalería del Rojas en las décadas de los 90 y del 2000 en paralelo y en diálogo con la galería del Rojas ese debo confesar fue el corazón de un emprendimiento para ampliarle el contexto a mi propia obra en el fondo era eso lo que yo estaba buscando buscaba ese contexto basado en el cruce entre fotografía como práctica banal y el arte en los 90 no existía el mercado del arte para la fotografía también mi intención apuntaba en esa dirección en el proyecto de la fotogalería crear deseo en el coleccionista de arte y ayudar en la construcción de un criterio para una lectura de la obra fotográfica en el contexto del arte contemporáneo esto implicaba en ese momento un guión curatorial que hiciera visible la complejidad específica de la fotografía así como también su potencia y su seducción fue además otro modo de investigación personal empezar a trabajar como artista en el staff en una galería de arte contemporáneo implicó desde un primer momento ayer en el 2004 un desafío y la concreción de una intención que estuvieron siempre implícitas en mi desarrollo y produjo dos efectos simultáneos por un lado una adaptación en un formato de obra con nuevos tamaños e ideas expositivas y también atender a requerimientos del coleccionismo como limitación de ediciones copias fechadas tipo de impresión o revelado etcétera todo esto que podría ser algo incómodo y ante lo cual me revelaba también esto lo agrego también estaba en el corazón de de mi propio impulso me interesaba entrar en ese diálogo entrar en ese juego pero esto paralelamente produjo un efecto de radicalización al mismo tiempo me radicalizó en la naturaleza en la práctica cada vez más ligado a lo esencial alguien que anda por el mundo con una cámara en la mano hoy disfruto de formar parte del staff de una galería como la Lafiche en este caso que tiene un espíritu fresco investigativo y que además cuenta con una dirección asociada de Ariel que es artista fotógrafo y un especialista en la materia por último uno de los tópicos como cartes a la mesa era artista como trabajador internacional o de domingo y yo diría en mi caso que soy trabajador que mi obra es cosmopolita y que también soy un diario único muchas gracias tiene muchas gracias tiene la palabra ahora el parlamentario Carlos Huffman hola a todos todas presidenta hoy he convocado para traer algún tipo de pastilla difícil de tragar no sé si lo voy a lograr lo voy a intentar igual lo voy a intentar con el ánimo de decir alguna cosa que pueda tener algún aspecto positivo no quiero llegar a decir que sea algo necesario pero por lo menos aporte algún tipo de camino de apertura en el pensamiento voy a empezar investigando un poco la palabra la palabra mercado una palabra flota en el aire cuando uno la dice es una de esas palabras que están muy afectadas dañadas inclusive diría por el régimen discursivo vigente que hace que los conceptos que usamos se usen más para definir pertenencias amigos enemigos que para poder construir ideas complejas que intenten dar cuenta de esta construcción social realmente existente en la que estamos viviendo en su plenitud decir el mercado debería ser algo tan grande como decir la gente el pueblo la sociedad todas estas palabras son generalizaciones enormes y son útiles para el pensamiento siempre y cuando las utilicemos como lo que son en su origen que es palabras complejas y generalizaciones con sentidos específicos y utilidades específicas cuando decimos mercado en el contexto de las discusiones sobre cómo los aspectos económicos influyen sobre lo que podríamos llamar la práctica artística pareciera hasta implícito quizás es una percepción mía nada más pero que pareciera estar implícito que el mercado es una especie de objeto compacto sociológicamente homogéneo y que sistemáticamente ejerce una violencia unidireccional sobre lo que llamamos los artistas pero me gustaría sugerir que los artistas somos el mercado por lo menos por lo menos en tanto agentes protagónicos y fundamentales de la oferta me pregunto entonces cómo sería deseable que los artistas vivamos dentro de este mercado al cual pertenecen bueno en primer lugar hagamos un relevamiento el mercado incluye coleccionistas compradores de arte que no son lo mismo hay una descripción muy interesante para hacer que estamos analizando sentidos de palabras galeristas los artistas los curadores los críticos los directores de museos los ministros subsecretarios de cultura obviamente muchos de estos agentes necesitan relativizar un poco su rol dentro del mercado por cuestiones obvias de interés de conflicto pero en los hechos todos son componentes inalienables de lo que es el mercado parafraseando a un escritor argentino podemos decir que nadie es el mercado pero todos lo somos Isabel Grau es una académica alemana que piensa el arte a través de un marco bien materialista dijo en una clase que ofreció este año que los investigadores que especializan su trabajo en analizar otra palabra demasiado complicada en asociaciones el neoliberalismo deberían prestarle particular atención al mundo del arte porque no existe en el mundo un mercado tan radicalmente desregulado como el mundo es por esta falta total de regulación que el mundo del arte y el mercado del arte comparten mapas prácticamente idénticos el año pasado escribí un texto donde hablaba de la cuestión de los pesos y los dólares en relación con cómo definimos el precio de las obras de arte cómo los denominamos perdón que sería con qué nombre le ponemos al precio argumenté en ese texto que era importante volver a pensar la posibilidad de que los precios estén denominados en moneda local lo que sea pesos sin subestimar las dificultades ofrecía algunas opciones para para que sea viable hoy me gustaría decir algo sobre los precios pero más precisamente sobre los componentes que sostienen y justifican el precio de una obra de arte por un lado dejemos asentado algo que si no es obvio lo puedo decir de vuelta el valor axiológico o sea el valor en el sentido trascendental de una obra de arte es potencialmente infinito completamente invaluable inclusive una obra de menor categoría una obra digamos una obra mala cumple un rol importantísimo en el ecosistema de efervescencia cultural necesario para la supervivencia de nuestra especie como es un bien de valor incalculable en el momento de ponerle un precio nos vemos forzados a acudir a algún tipo de arbitrariedad porque no hay forma de que ese precio se condiga con el valor hagamos entonces al revés imaginemos un dibujo que consiste de unos pocos miligramos de grafito sobre una hoja de papel A4 su precio es 200.000 pesos o sea 6 salarios mínimos de nuestro país si tomamos el valor de estos pocos miligramos de grafito le sumamos el valor de una hoja A4 le concedemos un 30% de margen de ganancia difícilmente llegamos a una fracción ínfima de ese número ¿cómo podemos explicar esta distancia extrema entre la estructura de costos y el precio de venta de esta mercancía? bueno la respuesta no es un gran secreto el componente clave casi diría el único componente del precio de una obra cuyo valor es 200.000 pesos es el componente especulativo la totalidad de ese número encuentra su justificación en la promesa de que ese objeto tendrá un valor de reventa futuro igual o superior al precio de compra con esto llego a mi primera recomendación presidenta es conveniente pensar el precio de la obra como un precio de venta no como una medida de valor cuando digo precio de venta me refiero a que sea un precio que sea plausible que pueda yo vender una obra hoy y vender una obra mañana hay que evitar hacer ajustes a la baja de los precios de las obras porque esto da señales de inconsistencia en nuestras proyecciones a futuro las obras de arte tienen que envejecer bien es conveniente saber dar buenas señales respecto de nuestro compromiso con la práctica artística entre intensidad de sentimiento y sobre la integridad material de la obra que ofrecemos el arte contemporáneo es una práctica maldita del capitalismo y por lo tanto inexplicable del mercado me gustaría cerrar mi presentación sugeriendo un pequeño acto de magia cambiar la palabra que utilizamos para describir este tópico para intentar de alguna manera abrirlo un poco a su complejidad y profundidad real propongo reemplazar la palabra mercado por una palabra que se usa a veces en algunos mercados aquí en Buenos Aires que es la palabra plaza se dice la plaza inmobiliaria la plaza de divisas y que entonces cuando estemos intentando abordar esta cuestión pensemos cómo podemos hacer para vivir todos un poco mejor dentro de esta plaza del arte que aquí nos preocupa muchas gracias muchas gracias representante Carlos Guzmán y a todos los que han tomado la palabra a partir de este momento se abre se enciende la luz de la sala como para que todos podamos tomar la palabra pueden ustedes solicitarla levantando la mano sea para hacer una pregunta o para sumar su comentario al tema en cuestión no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sí tiene la palabra representante Mario Scorsese bueno muchas gracias presidenta y me gustaría volver con la arena que hizo la compañera Emilia y decirle que no se dejen intimidar con el martillo que agitaba mientras hablaba y que se dejen endulzar por las lindas palabras que dijo pienso en esta frase tan linda de Diana Eisenberg que nos trajo eso le dice que algo que no se junta se puede juntar para definir al arte pero no es algo muy diferente a lo que decía Platón acá en el informe que dice que el arte o la poiesis por ahí como lo llamaba es algo que justamente es eso algo que no es es la posibilidad de transformar algo que no es en algo que es y en ese punto yo podría estar de acuerdo con Emilia pero también acá veo que están sucediendo cosas bastante particulares en su ciudad que ella está operando en una unidad básica y que incluso han llegado a transformar el cabildo en un mercado del arte así que si tiene algunas ganas de comentarnos un poco sobre la escena de Córdoba y el estado actual de las discusiones en relación a estos temas cómo se están organizando y también cómo vivieron la pandemia y la recuperación en este momento me parecería interesante si lo quiere compartir cómo no compañero quisiera saber antes de responderle tiene la palabra la representante Emilia García disculpe quisiera saber antes de responderle qué es lo que moviliza su pregunta porque en primer lugar porque yo no estoy muy acostumbrada a escuchar de donde provejo que le pregunten a la gente de Buenos Aires si nos pueden contar cómo se qué dirían de su escena y de qué se trata su escena y cómo se relaciona el mercado con una unidad básica en su escena entonces antes de responderle que no tengo ningún problema en hacerlo compañero no tengo ningún problema pero antes quisiera dejar eso claro señora presidenta quiero decirles que esta pregunta se ve a una chicana que encontré en las redes sociales de la compañera compartió un meme donde se burlaba con nosotros los porteños justamente con esta misma chicana acá no ahí te aceleramos conocer un poco un poco más de la escena de Córdoba y que nos puedas contar un poco cómo pudieron vivir la recuperación me voy a permitir señalar que quizás se corre un poco del tema importantísimo que estamos debatiendo acá que tiene que ver con cuáles son las figuras en las que marcamos nuestra práctica en relación si se quiere al mundo del trabajo o al mercado porque en relación a cómo las sostenemos ¿no es cierto? que no es solo simbólicamente en ese sentido lo que yo quería rescatar o comentar era que no estoy segura de que un cambio de denominación de mercado a plaza realmente convierta en una plaza de juegos en el sentido de un espacio realmente público al que todos puedan y todas puedan tener acceso por un lado y por otro también que esto de pensar lo incómodo que resulta decir si me encuadro totalmente en una categoría ajena o sea de algún modo todas se perciben como ajenas ¿no? como que una pyme y no yo soy artista yo no soy una pyme y no yo trabajadora yo no sé yo trabajé toda la vida cuando decidí dedicarme al arte no fue para decir ah soy una trabajadora sino todo lo contrario no nos permite a veces generar cambios porque los cambios que se han generado en mi experiencia tienen que ver con ser capaces en algún momento de asumir una postura un poco más radicalizada en ese sentido el emprendedor que reconoce los muros y los trepa y es uno que en definitiva el muro no le hace nada el muro sigue ahí en cambio quizás cuál sería una manera de realmente actuar en este sistema en el que pareciera que quizás solo abrimos pequeños nichos o en el que solo nos sentimos cómodos de un modo híbrido pero eso nos deja siempre en un lugar un poco posiblemente confuso ¿no? bien tiene la palabra la parlamentaria Lucrecia Lionti que levantó la mano ya le alcanza en el micrófono como usted prefiere hola perdón eso fue hablado antes ¿hay una especie de alcohol o algo para el micrófono? no no hay problema bueno se escucha perfecto con Barrio Gil sí pensaba sobre lo que decías y pensaba sobre las culturas de las que hablaba Gaby Chayle y pienso que la ruptura es un poco lo que la presentación debe hablar de esto es ir al frente o sea es esa es la ruptura o sea ser artista ir al frente con la obra siendo artista y eso ya es una gran ruptura dentro de todo este sistema como lo plantearon y como lo reconocemos y es como una cosa muy fina no sé si se está entendiendo lo que digo pero creo que ese es a lo largo de la historia los artistas y el arte han demostrado que como que ese es el camino pienso no sé si se entiende nada como que por momentos me parecía muy desanimante algunas cuestiones que decía y pensaba que que también tiene que ver con una cuestión de supervivencia como algo de como que creo en el valor y en la forma en la que uno produce como artista y como confiando en eso no eso es no yo puedo decir ah si es esta hora y entonces hablo con los pintores del salón también confiaban en eso que los pintores del salón pensaban en eso también y aparecen los impresionistas y el tiempo lo dirá quizás o sea la historia después contará lo que es pero uno vive ahora y bueno no sé mientras tanto es como algo de la supervivencia y del como algo de un sentido positivo hubo una pandemia soy artista sobrevivo todo el mundo lo tuvo que hacer con sus trabajos con sus problemas y dice perdón por quitarle el peso pero sentía que todo era como para abajo entonces digo no no pero yo no digo que no es un poco pesimista digo que justamente uno puede avanzar frente a cosas que uno no piensa y va abriendo pero no necesariamente va cinco hay o podéis hay pero tenéis una navaja ¿no? impresionante pidió la palabra el parlamentario Daniel Alba y tiene la palabra que no pensaba decir nada porque me gustó mucho lo que dijeron lo que escuché en general las ideas que soportaron el discurso de los ministros muy distintos pero lo que le preguntó Mario a ¿cómo se llama? Emilia Casillas de Córdoba de Córdoba de Mecena de los corteños de cómo se encuentran cómo se vinculan cómo hacen aperturas hacia los demás ciudadanos hacia el trabajo y todo eso me vino a la mente algo que sí puedo compartir en muy breve para no tener que divagar tengo unas palabras un poco más organizadas ¿qué es esto? ¿se puede? claro siete minutos no, no, no son treinta segundos un barrio que me recuerda donde están los míos quiero mucho a este barrio y a sus vecinos las señoras ambulantes sus colores su alegría a la mañana de los domingos su música por la noche sus jóvenes sus niños el romance con la pelota y su lucha lucha por la no segregación de los pobladores más humildes gentrificación que usa como parte de sus herramientas el disfraz de una oferta de arte para los que no vendrían porque les dan miedo les parece lejos o les huele mal en el riachuelo mal mal huele en los usos de un atractivo turístico en favor de las inmobiliarias miedo 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 de la orgullosa sonrisa del artista marioneta al que se opina lo que quiere no le importan los hilos ni la mano que los mueve aunque esto lo convierta en sirviente cómplices silenciosos de la separación por estratos tierra donde se incendian techo y paredes al que es dueño de recursos nobles más no cuenta con eso que ellos llaman recursos económicos y es tratado de usurpador y peligroso como dice un poema de una querida amiga María Guric los chetos a la larga son malos o como decía Facundo Cabral si los malos supieran que buen negocio de ser bueno serían buenos aunque sea por negocio el respeto al que el respeto merece esto era lo que yo tenía un poco más organizado de lo que quería decir ahora con respecto al trabajo al barrio donde estamos ahora mismo a como se está inclinando la escena del arte actual en Buenos Aires al menos en capital quiero decir y creo que una de estas maneras quizás viable pienso yo de poder encauzar esto de una mejor manera para todos es aprender a decir que no a algunas cosas que todo el tiempo se nos ofercan a los nosotros llamados artistas muchas gracias ¿alguien quiere comentar? ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿no? bien yo quería retomar lo que había dicho Lucrecia Lioti en relación a la supervivencia llevarlo para el lado de la vitalidad ¿no? lo vivo tiene como que la vida tiene que ver con el error como en el mundo perfecto nos quedamos con Platón allá arriba como no no existe el mundo perfecto entonces en general creo no sé qué iba a decir no iba a decir que a mí me resulta fascinante como me gusta mucho la idea del contrabando entonces por un lado si nosotros nos quedamos tranquilos con la idea de bueno pero nuestra práctica es realmente muy híbrida no se identifica por momentos somos trabajadores por momentos somos traidores como que no nos ubicamos en ninguna porque no como que estamos siempre en un borde o en un momento de duda me da miedo de que nos contamos distinguir en todos esos roles diferentes que ocupamos en los que somos agentes de gentrificación las artistas y los artistas pero no en la escena de Buenos Aires es mundial es en muchos lugares del mundo como ese valor así como en muchos momentos muchos del arte que conocemos estuvo asociado a imperios no todos somos tan gente o sea no entonces esa idea de que el arte es bueno es como idea de la vanguardia por ahí podemos revisarla quizás el arte es más inmoral que bueno como que per se la práctica en sí y entonces se toca muchas veces asume distintos roles y por momentos puede ser trabajador por momentos puede ser emprendedor y como fabricante de tipo arte y por momentos puede ser otro tipo de una persona que es más de domingo pero lo que me parece que tenemos a lo que tenemos que estar atentos es en cualquiera de esos roles cuando una práctica es disruptiva y realmente hace un hueco en un muro y abre una plaza y cuando no ¿no? en cualquiera de esos roles eso me parecería algo importante porque hay una porque siempre va a ser por ahí bueno o mala la práctica ¿entendés? como hay un estudio de arquitectura muy importante o Mayamo que es como que hacen unos edificios que por ahí son como de corporaciones que no es que trabajan en función del bienestar común del bien común sino más bien del propio beneficio pero entonces con eso también ganan una plata o sea por un lado está lo parecido y lo diferente uno se parece y difiere ¿no? y se diferencia también tienen esta otra rama en la que hacen investigaciones para hacer construcciones que tienden a la sustentabilidad del planeta y eso perdón si me exigí en el comentario levantó la mano el parlamentario Eduardo Basuardo un momento que traen el micrófono ¿puede ser con barrigo si te da más seguridad o es una pregunta porque llegué tarde me perdí el momento en el que explicaron por qué no éramos trabajadores si hay un hijo de esa parte creo que nadie dijo exactamente por qué no éramos trabajadores pero si se mencionó de distintas maneras de distintas maneras no hubo un representante de una bueno si hubo una representante que habló de por qué si éramos trabajadores pero qué tipo de trabajadores éramos los trabajadores y las trabajadoras sobre todo del arte ¿no? no sé si la parlamentaria Casiva quiere ampliar no tiene no tiene sonido parece ahora solo volver a repetir eso que si se trata de un trabajo el trabajo artístico es un trabajo bastante peculiar me parece ¿no? porque la lógica de esa pregunta ¿no? respecto de si somos productivos o improductivos me parece como una pregunta muy tramposa como todas las preguntas que se responden por binomios ¿no? y son preguntas que que siempre se realizan desde un lugar de poder y si hubiese un trabajo artístico ese trabajo se trata de desarticular cualquier pregunta que esté formulada en términos de binomio ¿trabajo sí o no? ¿productivo sí o no? yo creo que somos lo más parecido a un investigador y esa figura existe hay un tipo de investigación o sea no entiendo cómo a esta altura no logramos establecer una figura que nos comprenda porque tampoco hacemos magia o sea no es muy complicado y a mí me parece que ahí está justamente y eso no recuerdo que los compañeros decían que es precisamente esa indefinición de lo artístico la que nos ubica en un lugar bastante interesante también al que hay que volver a traicionar y paquiar una y otra vez para mí no es no es desesperante o incomprensible que no encontremos esa definición sino una potencia pero no sé si estoy siendo demasiado óptimo no yo quería traer a colación el parlamento de Carlos Fusman que justamente habló de cómo Elizabeth Rau identifica creo que no es la primera el mercado del arte como el más abstracto como el más no me acuerdo cuáles eran las palabras pero es como el más parecido a la abstracción del capital más fluido como ese que más se parece en ese sentido no sé si eso interesante que le vemos no tiene que ver con un reflejo del sistema dominante hoy como dominante no digo como el sistema dominante podría no estoy diciendo eso sino el sistema que realmente regula la economía en la que vivimos no solamente como con otros factores también pero como el que prima es ese en ese sentido me parece que hay que desconejar cuando lo vemos interesante pero es interesante es beneficioso además interesante nos beneficia esa figura tan yo creo que por lo menos nos permite tener posicionamientos tácticos en distintos momentos de la historia porque no se le responde a la historia de igual manera en todas las situaciones entonces digo interesante por eso porque permite un posicionamiento táctico un posicionamiento que se encuentra en movimiento y que no queda en una figura a la que tiene que responder en ese sentido yo querría volver a el parlamento de Carlos Guzmán que habló de un tema que no prende como o sea por un lado es algo que sucede pero no se dice porque sucede esto ¿no? es como que los artistas las artistas y les artistas somos alternativamente simultáneamente superpuestamente trabajadores y trabajadoras que cobramos como un honorario y demás también somos gente que fabrica unos productos que llamamos obras de arte y los ponemos a la venta ¿no? y también somos gente que hace poesía lírica ¿no? pero a lo que voy es a que en un momento eso está ligado a nuestra economía no es solo simbólica es material ¿no? y estamos en una feria de arte entonces el año pasado yo tengo entendido que muchas de las obras que se vendieron se vendieron en pesos sin embargo el debate sobre la posibilidad de pasar el valor de las obras a moneda nacional no prende pero no se dice por qué no prende porque tiene muchos problemas por eso a mí me parece también interesante recoger ese guante porque tiene muchos problemas pero como estamos también tenemos muchos problemas es un estado muy influyente no hay que ¿quiénes pueden dedicarse a esta actividad? tiene la palabra el parlamentario se aguanta 6 marcelos un momento porque pueden alcanzar un micrófono solamente quiero hacer una aportación en relación a su último comentario que está hablando de la centralidad de la capital federal porque en rigor otros mercados como por ejemplo el mercado de Córdoba que se hizo mención los precios todos fueron en pesos e incluso en algunas manifestaciones paran paran feria como el hotel del hotel inminente me decía quien lo rige realmente circulaban pesos y no se hablaba de dólares y cuando uno preguntaba en dólares el ofertante no sabía hacer las transacciones entonces también hay muchos hay muchas manifestaciones dentro de este mercado es todo lo que voy a decir un caso presenta un caso sí presenta sí tiene la palabra María Estorce y en esto me parece interesante volver a esta idea y por ahí quizás un poco el motivo de mi pregunta era este que noté que en algunas de las exposiciones por ahí o las cosas que se fueron diciendo aparece la idea como del mercado como algo totalizador y algo maligno y como si fuera algo que realmente iba a marcar a todo y volviendo a Isabel Crow por ahí definen justamente el mercado no como algo único sino como una multiplicidad de mercados y que justamente había que pensamos presentes ahí donde hay interacciones entre los agentes y por otro lado ahí es un poco desarmaría me parece esta visión antagónica entre el arte como algo bueno y pensar el mercado como algo maligno que lo contiene todo de alguna manera y pensar justamente en esa barrera inestable cuando producimos una obra de arte también estamos digamos justamente creando esas condiciones del mercado esa pequeña fracción del mercado entonces me parece interesante entender esto que la problemática también es fragmentaria y tiene como diferentes escenas y que está sucediendo esta discusión se desarrolla de forma diferente de acuerdo a cada escena donde estamos participando quizás la pregunta sería si es o que pasó en la feria de Córdoba es algo que se puede trasladar a Buenos Aires por ejemplo se podría trasladar porque el asunto para mí es el tema de mercado nacional y mercado internacional ¿cómo se sostiene? porque el valor y el precio no es lo mismo pero perdón igual esto por ahí se va poco pero no se va tanto como ah sí espera el micrófono espera el micrófono sí gracias no que el año pasado cuando leí el texto de Carlos y la propuesta de que las obras tuviesen el precio en pesos pensaba como las mil los mil caminos que se abrían a partir de que la obra tenga el precio en pesos siendo que el precio es tan cambiante o sea que es una cosa que todos los días es diferente y pensaba en todas esas posibilidades si es una obra que está en potencia de subir su valor conceptual simbólico su valor ¿cómo lo regulás o lo pensás o lo nivelás a lo largo del tiempo a ese precio que fue puesto en un peso? o sea desde poner con el seguro de una obra para la institución o pensarla ni hablar de cuando eso se revende no tengo idea cómo sería pero siento que no es posible o sea lo estuve pensando mucho y de hecho lo hablamos bastante con Carlos siento que es como un digno es como aceptar de que nos podemos quedar en la dinámica de que el peso cabe pesa menos y aparte la obra está en potencia de ser entidad fuera entonces como que ¿por qué vas a hacer entrar en el circuito de como de autodevaluar es como algo extraño y yo sé que puede servir mucho para para Argentina en el plano federal en Córdoba en Tucumán en Buenos Aires pero es como que también nos movemos produciendo una obra que no sé a veces pensamos en obras universales como que queremos que nuestra obra llegue a un a un museo no sé aforísima y siento que el peso es como ya entramos con un signo menos de entrada como que lo tiro a esto como para seguir pensando porque me encantaría que lleguemos a una a una cosa general o un cambio que sea fijo para todas las personas tipo el dólar que dólar nada más quiero darle la palabra a un parlamentario cuyo nombre no conozco les pido que se presente y nos comparta su comentario hola mi nombre es Juan a mi parece que también se puede ver de una manera más sencilla como un movimiento de los precios de cualquier producto en el mercado que están en precios y van bajando subiendo según el estado del país en el momento que está ¿y habría precios cuidados? porque quizás lo dejamos todo en dólares pero tenemos algunos de precios cuidados ¿no? y así claro como fondo fluido muy bien ¿y coleccionales de la agencia entraría? no, no puede es desacato puede decir algo con micrófono tiene unos muy pocos minutos porque estamos por cerrar la sesión no, no grite no grite si no pierde el derecho a la palabra digo me parece una injusticia estar de alguna manera especulando con que nosotros este mercado del arte creo que alguna vez escuché que es el 0,1% de la economía nacional querer regular lo que es una economía que un gobierno no lo puede hacer hace años entonces me parece como yo creo que nosotros pecamos de exigentes todo el tiempo somos ambiciosos contra lo que dicen algunos somos tremendamente expansivos y alucinamos todo el tiempo con querer arreglar cuestiones que nos exceden grande a lo sumo se podría armar alguna política nuestra pero de nosotros cambiar la economía o sea estamos hablando de un país que se asume bimonetarista no lo decimos nosotros y nosotros nos planteamos como un mea culpa especificar las obras es una locura si tiene la palabra tiene la palabra tiene la palabra Carlos Rufman y después Mario por segundo ok era muy breve disculpe Carlos Rufman tiene la palabra Mario por segundo yo creo que justamente el problema es que de los artistas esperamos grandes cosas en términos epistemológicos incluso digamos que puedan cambiar la economía del país y en eso se diferencia de otro tipo de trabajo como el zapatero que apareció antes alguien más quería sí Carlos señalar un par de cosas nada más me parece que lo interesante de pensar el precio del arte en pesos no es por hacerle un favor al resto de la sociedad sino hacernos un favor a nosotros mismos siempre estamos pensando en cómo lograr que haya más coleccionismo creo que no hay nada más opaco para alguien que se acerca a una feria a ver arte preguntar y que le digan 500 dólares y no tener idea qué significa eso en términos de su salario por ejemplo eso creo que es como profundamente destructivo para nosotros no necesariamente bueno por ahí es el problema pero por ahí la razón de que los chicos que compren arte tienen dólares es porque el precio está en dólares les recomiendo que vengan a la tercera sesión en la que vamos a además de seguir discutiendo estos temas ese más en particular ¿no? sí danza y sin embargo en arte vemos por todos lados artistas que piensan que tiene una obra que cuesta 3 mil dólares y hace dos años que no venden ¿sí? entonces me parece que todos los cordobeses los rosarinos los tucumanos que vendieron en el hotel inminente sus obras en pesos van a ser los no quiero poner ningún nombre pero las stars del mañana gracias a que esa obra circuló por supuesto si es que los que tengan talento gracias a que esa obra circuló y y eso y digamos la cadena de valor del arte pasa también por ahí por la circulación personalmente personalmente de verdad me parece interesante el aporte de que las propiedades se se valor se cotizan en dólares no se cotizan en contenedor nacional y más allá de que no esté a favor o en contra de eso eso es una realidad porque yo no no termino de estar segura de que yo de evaluar mi obra voluntariamente real porque es de evaluar la obra realmente vaya a contribuir a que haya un mayor mercado delante y con este tema los ahorros y con este tema con este con estas inquietudes pasamos a cuarto intermedio y las invito a encontrar una mañana viernes a la misma hora en esta honorable asamblea para tratar el tema agenciamiento de modelos sobre las obras de arte que se producen hoy en nuestro territorio nacional sus rasgos y potencialidades un debate estético y algo más que tiene por debajo la pregunta para quién es el arte muchas gracias a todos y todas